Bienvenidos. Un colono israelí murió y otros tres resultaron heridos en un tiroteo cerca del asentamiento de Otniel, cercano al poblado de Al-Samu, al sur de la ciudad de Hebrón. Los medios israelíes señalaron que el carro se volcó después de recibir los impactos de bala. A raíz de la operación, el ejército israelí impuso un cordón de seguridad total alrededor de Hebrón y los municipios y aldeas cercanas. El jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, no esperó hasta la reunión del gabinete reducido mañana y decidió aplicar un castigo colectivo contra la zona de Hebrón, después de consultar con el ministro de Seguridad, los jefes del Estado Mayor y el Shin Bet. Esto se produce tan solo horas después de la muerte de un joven palestino, víctima de la exposición a una bomba de gas disparada por la policía israelí con el fin de dispersar las manifestaciones en el puesto de control de Calandía. La joven Sara Altaraira también había muerto en la mañana al ser baleada por las fuerzas ocupantes que alegaron que ella intentó un acuchillamiento cerca de Al-Haram al-Ibrahimi, tumba de los patriarcas, en Hebrón. Las fuerzas de ocupación israelí se impusieron un fuerte cordón de seguridad en la Palestina ocupada en el último viernes del mes de Ramadano. O'Fir Gentleman, el portavoz del primer ministro israelí, anunció que el primer ministro Benjamín Netanyahu, ordenó a las autoridades competentes descontar de los fondos correspondientes a los impuestos transferidos mensualmente a los palestinos por el presunto apoyo de la autoridad palestina a los terroristas, según un comunicado emanado de la oficina del primer ministro. Gentleman señaló que Israel cree que el liderazgo palestino anima al terrorismo mediante la incitación y el pago de dinero a los terroristas y sus familias, lo cual los alienta a cometer asesinatos. El monto mensual promedio de los impuestos es de aproximadamente 180 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Finanzas palestino. Los militantes armados del ejército del Islam en Siria asesinaron al piloto del ejército sirio, el teniente coronel Nauras Hassan, después de que éste se lanzara en paracaídas, aterrizando en una zona controlada por ellos, luego que su avión sufriera un desperfecto técnico durante la ejecución de una misión de entrenamiento. El Comando General de las Fuerzas Armadas confirmó que lo que denominó como un crimen atroz será duramente castigado. En un comunicado, el Comando General señaló que este acto cobarde contradice todas las normas y leyes internacionales humanitarias en el trato hacia los presos. Afirmando que el ejército sirio continúa asestando golpes contra el terrorismo y persiguiéndolo hasta eliminarlo, restaurando la seguridad y la estabilidad. La organización de Daesh en Libia anunció la muerte de Abu Abdullah al-Ansari, uno de sus líderes más destacados durante los enfrentamientos con el ejército libio en el eje occidental de la ciudad de Benghazi. Por otro lado, el portavoz del ejército libio, el coronel Ahmad al-Mismari, señaló que el ejército liberó la zona de Buznib al oeste de Benghazi y se prepara a realizar un barrido y limpieza del resto de la zona de Al-Qawarsha. Hacia Túnez, donde la Fuerza Aérea Tunesina bombardeó varias posiciones en las tierras altas y montañas de Warga perteneciente a la gobernación de Al-Qawarsha en el occidente del país. La operación se produce después de la detención de un elemento sospechoso en la zona de Al-Tawai Rif, cuando éste intentó adquirir provisiones y enviarlas a los terroristas en la zona.